¿Cómo lograr esa paridad con la gente? ¿Cómo lograr que si le lleguen, le llevemos servicios con esa situación? Si cada vez que volteamos y vemos es, el Estado de México es pri, 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 pri. O sea, entiendo que la gente se canse, que es lo que te decías, o tú me decías hace rato, el hartazgo. Y entonces, ¿volvemos a unas elecciones de voto, de castigo, más que un voto inteligente? Sí, mira, lo vemos y es muy lamentable. Yo analizaba recientemente por qué nosotros no podemos seguir eliminando estas brechas que hay, ¿no? Yo crecí en una zona muy marginada, digamos de zona rural, con comunidades indígenas. Vengo de una familia de mucho trabajo, de muchos hermanos, una familia muy tradicional. Pero desde muy pequeña me di cuenta de estas grandes brechas que hay y sobre todo de cómo se le trataba a la gente con pobreza extrema y a las comunidades indígenas. En este caso, las comunidades más aguas de la zona sur del Estado de México. Y eso me orilló, de alguna manera, desde muy pequeña, querer hacer algo, ¿no? Entonces, yo era muy inquieta y por eso formé una asociación que se llama Participar por Ti, que ayuda desde hace 14 años a estas comunidades indígenas y a todos los grupos vulnerables del Estado de México. Y cuando te das cuenta de lo que me estás platicando exactamente, Carlos, te das cuenta que, o sea, analizas por qué pasan los años, los años, y los municipios lejos de crecer, están cada vez peor, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que muchos gobernantes, y lo digo con mucho respeto para todos los partidos políticos, se les olvida que pueden llegar por un partido político apoyados e impulsados y validados y fortalecidos por un partido político, pero cuando se llega a legislar y se llega a gobernar, se llega a legislar y a gobernar para todos. Y entonces no hay un seguimiento en los programas. ¿Qué pasa? Llega un gobernante, trabaja tres años, llega otro nuevo, ¿verdad?, un presidente municipal, y todo lo que ya hizo este gobernante no sirve. Y entonces empezamos con la famosa planeación base cero, ¿verdad? Lo demás no sirve y de aquí para adelante hacemos las cosas como yo digo. Y si no le damos continuidad a estos programas, pues nunca vamos a salir de esto. Hablábamos de traer mayores inversiones a estos municipios. Yo lo estoy analizando en este momento porque es una de mis propuestas de trabajo en esta elección. Y ¿cómo vamos a traer inversión si los municipios no tienen buenas carreteras, no hay buenas comunicaciones, no hay buena señal, no tienen servicio público, las carreteras están de verdad destruidas? ¿Cómo van a venir los inversionistas aquí a generarnos, verdad? Un crecimiento, un desarrollo, a generar empleos. ¿Cómo? No hay condiciones. Y siempre volteamos a ver, decimos, es que los gobernantes no aplican los recursos donde se tienen que aplicar. Y lo digo para todos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Los legisladores tenemos que ayudar en la vigilancia de la aplicación de estos recursos correctamente en cada uno de los municipios. Trátese del partido que sea. Y por supuesto que hay un hartazgo, pero no solamente de un partido. Ahorita vemos, pues, un icono social terrible. Hoy hay una división que a mí me espanta. Incluso escuchas a los pequeñitos hablar mal de un gobernante y no saben ni quién es, pero ya se aprendieron los nombres, ¿no? Y hacen bromas, y hacen memes. Hoy yo lamento mucho esta nueva campaña, que yo sí quiero hacer algo llegando a la Cámara de Diputados. Y esto ha sido nuevo y no es como parte de mis propuestas, que es, tenemos que tomar más en serio las elecciones y la política. Me parece muy lamentable que hoy veamos campañas sin propuestas, sin propuestas serias, y queriendo llamar la atención a través de videos, ¿no?, que me parecen incluso irrespetuosos con la sociedad, porque me parece una falta de respeto a la inteligencia de la sociedad. Entonces, yo quiero hacer un llamado a todas las candidatas y candidatos para que precisamente dignifiquemos la política, los partidos políticos, porque está pasando eso. Pero no solamente con el PRI, Carlos, con todos los partidos políticos, porque hoy hablas y llegas y todos contra todos, y ahorita estamos en una campaña terrible, ¿no? Me espanta la violencia que estamos viviendo en el país, ¿no? Y yo, de verdad, me he levantado la voz, porque no quiero y hago un llamado a toda la sociedad permanentemente para no ejercer ningún tipo de violencia, ni contra las diputadas, ni, perdón, candidatas, ni candidatos, a cualquier cargo de elección de cualquier partido político. No son los mecanismos, y de verdad, créanme que me espanta ver lo que estamos viviendo en este momento, una división, ¿verdad?, entre los buenos, los malos, los que roban, los que no roban, los que roban poquito, los que roban más, los que roban menos, la mejor opción y la menos peor. Yo creo que eso ya lo tenemos que cambiar, pero corresponde a nosotros, ayudados por ustedes, por los medios, y obviamente, pues, cada uno va a hacer la parte que nos toca para poder, obviamente, darles un mensaje diferente a los niños, a los jóvenes, y que podamos deportar con mucho orgullo que somos políticos, y que no nos avergüence, porque hoy en día parece que es de pena dedicarse a esto, ¿no?, y en todas las profesiones. Y de alto riesgo. Y de alto riesgo, porque imagínense, lo que está pasando. Ayer veíamos los reportajes de cuántos candidatos han sido, ¿verdad?, violentados de manera terrible y cuántos han sido asesinados, ¿verdad? Y la verdad es que esto es muy lamentable en una sociedad como la nuestra. Y yo sí quiero trabajar mucho en lo que es la reconstrucción del tejido social y, por supuesto, en programas para hacer un llamado a la reconciliación nacional, porque necesitamos reconciliarnos, si no, no vamos a avanzar en este país. Gracias.